Un hombre fue acuchillado por atracadores para ser despojado de una motocicleta en la urbanización Carmen Añil, situada en la carretera Salida Nagua. José Omar Cortorreal, de 34 años, recibió una apuñalada en la espalda por uno de dos hombres que lo interceptó a bordo de una motocicleta Yamaha Cripton y le quitó una de esa misma marca al dejarlo tirado en el pavimento. Yo iba a buscar la sobrina de la tía mía, entrando por la sirena antes, la banquita, ¿cómo se llama esa banquita? Ajá, en la residencia de Añil, ahí es que ya vive la tía mía. Cuando voy entrando, veo esos dos elementos en cristal negro, llego y me detengo de una vez y me paro ahí frente a la tía mía y pido auxilio ahí mismo, nos fajamos y en lo que estoy peleando con uno, viene el otro y me da una tocada. Un cristal rojo. NTN y Dalmis Arias.